¿No crees que ya has interferido bastante en su vida? Yo solo quería que fuera feliz Y ahora puede serlo Mira tesoro Por fin encontró al príncipe de sus sueños Pero mírame Mira lo que yo hice por ella Yo la amo Si en verdad la amas Díjela Sin sentidos, más latidos, sin más hago Que ahora vuelen, no he encontrado los motivos Pero sin embargo duelen Pero sin embargo duelen Intente darme el tiempo que jamás pensé daría Mientras beso sin tus besos Solo son cerveza fría Que el tratar no es dar lo que un día pensé que tendría Y que jamás se fue ese sueño Que desde niño quería Que me lleven, dame tiempo sin sentido Que le rueguen a mi corazón partido Que revienten mi corazón en sonido Si me voy o me quedo estoy contigo Para mí lo eres todo Aunque todo a veces se acaba Si mi oscuridad me aterra Mejor voy de madrugada Que nos une más de un lazo Que no dejamos crecer Mis manos entre tu pelo Velo al cielo Quiero volver Al cielo quiero volver Es la JMC Que me lleven, dame tiempo sin sentido Que le rueguen a mi corazón partido Que revienten mi corazón en sonido Si me voy o me quedo estoy contigo Más seguimos a tiempo para no fallar Noches madrugadas podemos cantar a la luz de la luna Volver a bailar Dormí yo de cuello hasta despertar ¿Cuál soy? Que tan solo quiero verte Y ya no puedo tocarte Sigo buscando buenos sentimientos Espero en uno volver a encontrarte Solamente en mis sueños más profundos Momentáneamente he podido abrazarte Vuelve yo demasiado a oscuridad Intenté alcanzarte al final te marchaste Ya mejor dime si no volverás Más que por noches indecentes Si tu cuerpo ya se ha vuelto uno más No lo encuentro entre los celestes Si se ha apagado tu luz Sigue mi voz Quizá me encuentres y disfrutemos un poco más Hoy que puedo volver a verte Llegamos todo lo que hemos callado Tanto tiempo lo que el corazón siente Vuelve abrázame más fuerte Hasta que el sol desaparezca Si te vas pero ya no te alejes Que aún te quiero en mi presente Búscame en el balcón Mi ser y estos versos te pertenece Mira todo lo que has causado Porque insistes en marcharte Si ya estamos condenados Desde el día que me besaste Nunca he sido coincidencia Cada que vuelvo a encontrarte Y nunca estarás sola Te llevo a todas partes Te llevo a todas partes Está bien ¡Felicidades! Gracias por ver el video.